...del personal médico, por lo menos aquí en Antioquia, hoy nos está acompañando Germán Reyes, representante de Asmeda, con quien vamos a conversar sobre este tema. Germán, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación y bienvenido. Ana escogió la noche en su versión meridiana, ¿cómo está? Mucho gusto, Andrea, muchas gracias por la invitación, igualmente a Gisela en el estudio. Mucha audiencia tienen ustedes, no solamente aquí interior en el país, sino fuera del país. Es muy grave la situación que estamos pasando. Antes de la pandemia, ustedes saben, hemos venido denunciando la situación lamentable de las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicos como privadas. Estábamos reclamando hace rato también los elementos de protección personal no suministrados. Hemos sufrido en carne propia los embates del virus. Más de 150 trabajadores de la Lua en Colombia han sido contagiados. Llevamos cerca de 11 fallecimientos entre médicos y enfermeras. Es decir, el personal de la Lua, que es la primera línea de atención que está subiendo los embates del virus, que no ha sido controlado de forma efectiva, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con muchas dificultades desde el punto de vista médico, por las valencias institucionales, por las debilidades en nuestro personal y por el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal. Y a eso se está subiendo ahora una campaña de desprestigio para el gremio de proveedores de la salud, a través de insultos, a través de amenazas personales, por las redes sociales, con descréditos, acusándonos de que hacemos parte de carteles, que recibimos incentivos por atender pacientes de COVID, cosa que no es cierto en el caso de Carpagena, de Barranquilla, antes por el contrario, a los médicos allá, como aquí en Medellín, les han rebajado el salario, les han disminuido las horas, les han quitado los recargos nocturnos. Entonces, los pampletos que están circulando contra el gremio médico y los trabajadores de la salud son completamente falsos, ignominiosos, que yo creo que ustedes no tienen que ayudar como periodistas honrados, como periodistas independientes, a denunciar. Y además exigirle al gobierno nacional, concretamente al ministro de la salud, que también es responsable en parte porque hizo acusación temeraria, como lo hemos dicho, contra el gremio de trabajadores de la salud, tienen que empezar a disculparse contra el gremio y hacer las investigaciones correspondientes, que digan cuáles son los carteles, tienen unas personas que individualicen el tema porque no son los médicos en su conjunto, ni las enfermeras en su conjunto las que tienen que catalogarse, es un error, como carteles, como mafiosos. No es doble ninguno mafiosos. Presidente, qué pena que lo interrumpa. Pues vemos que esta situación se sigue repitiendo y no vemos que haya una solución efectiva por parte del gobierno nacional, de las autoridades, para poder eliminar estos comportamientos que son tan reprochables que no deben estar sucediendo ni ahora, ni por supuesto en ningún momento de la historia. Cuéntenos, ¿qué respuestas han obtenido ustedes como agremiación por parte del gobierno nacional, de la policía, de la fiscalía? Bueno, hace rato venimos denunciando y denunciando con cifras, con encuestas que internamente a nivel de la Federación Médica, de las asociaciones sindicales médicas hicimos y le entregamos al gobierno, le entregamos a la Procuraduría el resultado de esas encuestas. Por ejemplo, el 37% de los médicos y trabajadores de la ley que contestaron la encuesta no quieren seguir trabajando. Acerca del 20% le han rebajado los ingresos. El 75, 80% de los trabajadores de la ley no tienen elementos de protección. A más del 20% le deben salarios, le deben prestaciones sociales, tienen contratos basura que le llamamos nosotros. Los ataques a la misión médica no son de ahora, lo que pasa es que ahora se han más magnificado, pero hay una conducta reprochable de sectores de la sociedad que es necesario que nos entiendan que estamos trabajando en condiciones desiguales, no solamente por la lucha contra un enemigo como es el COVID, sino en unas condiciones lamentables de la de los sistemas de salud y que no se nos puede catalogar como culpables de esa situación de los sistemas de salud y como culpables de no ser capaces de haber matado el virus como dicen ahora y ahora quieren que seamos los dioses y que nos inventemos no sé qué cosa para acabar con el virus. No, no somos salvadores, somos trabajadores de la luz, profesionales con ética, que investigamos, que tenemos nuestras innovaciones científicas, nuestros congresos, nuestros adelantos científicos y que la ciencia hay que entender que llega hasta cierto punto resolviendo los problemas. Hay un punto en que la ciencia hoy no es capaz de resolver problemas, como no ha sido capaz de resolver el problema del cáncer, como no ha sido capaz de resolver problemas de la diabetes, como no ha sido capaz de acabar con la hipertensión arterial. Entonces, eso es un elemento que tiene que comprender todo el mundo y la sociedad en su conjunto, que no somos dioses. Presidente, y para cerrar, ¿usted ha tenido denuncias recientes de más ataques que haya recibido personal de la salud aquí en Antioquia, insultos que se hayan presentado y que de pronto los hayan visibilizado? Sí, claro. Nosotros tenemos dentro de la encuesta, que es una encuesta de gente que conservamos el anonimato de los que ponen la denuncia, casos concretos, casos concretos en instituciones concretas. Por ejemplo, el Metro Saluda antes y ahora. Recientemente una enfermera fue agredida en Robledo por un transeúnte. Es decir, la gente ya en los barrios está buscando quiénes son las enfermeras, quiénes son los médicos para proferirle insultos. Es decir, nosotros somos trabajadores de salud común y coerente como cualquier trabajador, exponiéndonos con mayor riesgo al virus, porque somos los encargados de atendernos de forma directa. Y es nuestro mandato ético atender a cualquier persona con cualquier patología en forma directa sin ningún tipo de discriminación. Es nuestro mandato ético. Atendemos cualquier persona, le respetamos sus derechos sin ningún tipo de discriminación, ni política, ni religiosa, ni étnica, ni cultural. Ningún tipo de discriminación es aceptable dentro del gremio para atender a un paciente. Entonces le pedimos a la sociedad que entienda la situación que estamos padeciendo y que antes por el contrario nos ayuden a solucionar el problema de esta pandemia. Y ojalá así sea. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Andrea y muchas gracias Gisela por la invitación. Gracias. 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 Gracias.